A esta cortada es una oportunidad tremenda y obviamente que la voy a saber aprovechar. Bien, ¿cuánto hace que jugás al fútbol? Y desde chiquita, no más que he jugado al fútbol, no más que me lancé como a los 8 años antes de jugar al hockey. Ajá, y bueno, contanos ahora, ¿dónde estás jugando? Ahora estoy en el sindicato de municipales, estamos jugando fuxal y fútbol 11, en la semana fuxal y en los fines de semana fútbol 11. Pero en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo llega esto del contrato? Contanos un poco esta historia, ¿no? Porque vos hasta ahora eras jugadora del sindicato de trabajadores municipales de Bahía Blanca, pero ¿y de pronto qué pasó? A ver. Yo tengo una compañía que juega conmigo en el sindicato, Ivana Lindström, que ella tiene una escuelita de fútbol femenino en Borrego, un buen coco, y tiene como a cargo, que es presidente del club, a Marcelo Andrade. Ajá. Y él me hizo el contacto como para que me vaya a probar, y por suerte resultó todo y me hice la prueba en mayo. Ajá. ¿Y hiciste algún entrenamiento allá en Buenos Aires? Sí, si bien yo tenía una prueba de tres semanas, con otros problemas, me la reducieron a cuatro días, y hice dos entrenamientos y un partido. Bien. Bueno, ¿cuándo se firma el contrato, Juli? Si todo sale bien a fin de año, nomás ya estaríamos saliendo para allá y resolver todo lo que debería ser el tema del contrato. Bien. Si todo sale bien, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que tiene que salir bien? Contanos. No, que todo fluya bien, nomás que no haya ninguna lesión de por medio ni nada por el estilo. Ajá. Bueno, te das cuenta que sos la primera puntaltense que va a firmar un contrato con la AFA, ¿no? Sí, sí, lo vi. Eso, ¿qué pasa dentro tuyo? No, me causa orgullo y saber que dejo una marca acá. Es brutal. ¿Y qué va a pasar después de diciembre, una vez que se firme el contrato? ¿Te vas a vivir a Buenos Aires? Contanos. ¿Cuál es el proyecto? Sí, sí. Iría a vivir allá y me quedaría en la pensión del club. Yo voy para adaptarme a lo que vendría a ser el plantel. Volvería para la fiesta y después arrancar ya con toda la pretemporada y todo lo que viene el próximo año. Muy bien. Bueno, el último, el mensaje para las otras chicas, ¿no? Que juegan al fútbol y que, bueno, se ve que es posible, ¿no? Llegar. Contanos. ¿Qué le dirías? No, que sigan, que sigan trabajando, que por más que las cosas no se ven, que no se frenen, que todo llega y hay que luchar por eso.